Mucha familia, mucha familia, mucha familia Y que los colores, los colores, las favores de tu sueño Paparito, nuestro sueño es la cumbia La cumbia, cumbia, paparito, que vamos volando La cumbia, 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 cumbia Mucha familia, mucha familia Mucha familia, mucha familia Mucha familia, mucha familia Dime los colores, los colores, los favores de tu sueño Paparito, que vamos volando con la cumbia Paparito, este es el sueño del pico que vamos volando Paparito, este es el sueño del pico que vamos volando Queda, porque hay gente, sacando la m compartida Esto es el sueño del pico Estibulina, este es el sueño del pico que vamos volando con la cumbia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!